Oh María, Madre Nuestra, Virgencita de Luján, Amparadnos y guiadnos a la Patria Celestial. Amparadnos y guiadnos a la Patria Celestial. En un día de milagro, junto al río de Luján, Te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad. Te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad. Hoy los hijos que te aman vienen juntos a rezar. Por la Patria y por el mundo, implorándote la paz. Por la Patria y por el mundo, implorándote la paz. La salud que es donde el cielo, te venimos a implorar. Oh salud de los enfermos, líbranos de todo mal. Oh salud de los enfermos, líbranos de todo mal. Ten piedad de nuestras almas, no queremos pecar más. En ti está nuestra esperanza, no nos puedes defraudar. En ti está nuestra esperanza, no nos puedes defraudar. Una gracia te pedimos, virgencita de Luján. De vivir siempre a tu lado, y de amarte más y más. De vivir siempre a tu lado, y de amarte más y más. Amén. Amén. Amén.